Una llaga podrida era mi vida Y la luna de la basura tú me encontraste Me atendiste tu mano, me levantaste Para curar mis heridas, que con amor me sanaste ¿Qué mal ha sido fuera tú, si a mi grito dejarás? ¿Qué mal ha sido fuera tú, si de aquí me regresarás? Estoy a medio camino, que era jornada Para llegar al canal, que será mi morada ¿Qué mal ha sido fuera tú, si de aquí me regresarás? ¿Qué mal ha sido fuera tú, si de aquí me regresarás? ¿Qué mal ha sido fuera tú, si de aquí me regresarás? Si a mí mismo dejara Y que cobarde por el ayuno Si de aquí me regresara Estoy a medio camino de la jornada Para llegar al final Onde será mi morada Amén Gracias por ver el video